¡Suscríbete al canal! Y vamos a intentar sacar el reto del fusilero del arma básica de fusilero, que no me sé ni el nombre, sé que es esa básica, 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 y a ver qué nos sale. R1-C4, la R1-C4, ¿cómo se llama? O R1-4, no me acuerdo el nombre, exactamente. Sí, algo así debe ser. R1-A4-6-4, no me acuerdo. Pues, puede, puede, a ver qué mirilla le pongo. Va, ahí está. Espero que sirva. R1-Biscotti dejado. ¡La ligla inminente! ¡Uy! La manada, ya, pillé. La manada. Sí. Venga, venga, ahí Granadita para el fondo Rica, rica, casera Uy Bueno, lo que no te hace un tío Una vez que otra ¿Cómo, cómo? Me hace mal el land war Una vez que otra Sí Si no hay cheaters O algo así Why not Hay menos, ¿sabes? Bueno, una Hecho Mierda, flashbacks La manada contraataca Uy, es que se me ha dado a triple Buena, buena, buena Granaditas están ahí al fondo Ahí ya nos han ido Pues sí, estaban al fondo ¿Va a picar reto? Antes ¿Cómo, cómo? ¿Va a picar reto para la básica? No, es intentar hacerme todas las muertes que pueda Porque va a ser chungo de narices Vaya, me lo quitaron Diantres Bueno, cayó uno Y me piro Que me está mirando como algo así al fondo No Vaya Hostia ¿Cómo hemos pillado, no? Ahí Ah, no, tú no te lo has comido solo nada No No, sí Ah, mierda Uy, 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 uy Hay un médico en nuestra base Voy a sacar la frana Voy a sacar la frana Uy, uy, uy Ahí, ahí lo veo Ahí, bonita Ven, bonita No, no Mierda, mierda, mierda Ni cago en la Leche Ender Joder ¿Hay un Ender Wiggin? ¿En serio en la partida? Eso que es, un Ender Wig Ender Wiggin Los juegos de Ender Ahí, el juego de Ender Es una de las mejores novelas de ciencia ficción de la historia Nunca lo he oído Matarme Y me ha vuelto a matar ello Ah, me ha matado cuatro veces Si dices a mí, a los dragones, tío ¿Qué esperas? Pues dragones espaciales Dice, por esa fara en el suelo ¿Qué hijo de puta? La pistola muestra Dice, por esa fara en el suelo En el 2x Coño, muere, muere, muere Me voy a ir con la pistola al final, eh Porque esta no da Mati 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 Matias Venga, ya está Dos a menos Ya tocaba Como un troleo Ahí Claro, he visto ahí Ola, tengo sin accesorios Qué animal Esto por aquí Esto por aquí Mierda Anda, flipa He puesto primero ¿Cómo le pongo primero yo con esto? Ala, 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 ala Cheto, cheto Cheto, cheto Cheto Lo van a ganar Rafa también Uy Rafa también Puto al volar Ola, tío Me han robado La baja Más cachis Bum Eh, pues va ajustadita la partida Bum Ahí va, para allá Dale, dale Bum Triple La flashbang O sea, los aliados Me trolean con las flashbang No me lo creo Ya, veis, a mí me han dejado una flashbang Otra flashbang Me cago en la p*** Mía O sea Es lo que digo Si no se sabe tirar la flashbang Que no se tire Eh, esa ha sido botta Ya, esa me lo he imaginado Pero es que la otra es en plan Joder Me acuerdo que troleé uno con la flashbang Tío, qué puta risa Joder con el Nebel Tiene un lag ¿Cómo? ¿Cómo juega con qué? El Nebel Joder tiene un lag Un p*** Un p*** O sea, no Ya está, en su base A tocarlo Ola Censura Si, tendría que haber tanta ya No pasa nada Eh, estás primero Estamos en podio los dos Madre mía Madre mía Cagado del entero para matarlo No, mira, mira Gol ¿En serio? Uno, uno, uno Me mire su base, ¿sabes? ¿Y tú has visto lo que he marcado ahí? Te cabeza Se han puesto encima Ame Hats Ame Hats Ame Hats Ganada, ganada Ahora, por fin Que cabecita más dura, chaval Aquí el jefe lo tengo, chaval Cosío Cosío Pero un cosío madrileño Ir y mandá Ir y mandado No he hecho cuál ha sido peor, el tuyo o el mío. Los dos, nos ganamos un report por ello. Chiste, dejarlo a partir uno. No, partí, chiste, chiste. Eeeh, te he pasado, increíble. En serio, ¿estamos marcando un podio de lobos? Madre mía. Epa, 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 epa. Boom. Muere, muere. Coño. Uh. No, 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 no. Vale, te da. El que apuesta, ¿qué apuesta vas a hacer? Una propuesta. A Blackhem. Ouch. Blackhem, Blackhem. Hay uno que es el Blacklight. Ese yo lo probé y no me convenció. No, nada no. No, digo el tío, digo el tío. Está en el equipo Ontario. Eh, que tiene Blackhem. 45, 47. ¿Van a echar a alguien? ¿En serio? ¿A quién quieren echar? A mí. No, pero eso está. No, no, ese es otro equipo, ese es otro equipo. Es igual que quieren echar. No, es que Blackhem de esa parte. Bueno, aparte pone cinco el crío, ¿sabes? Ulu, ulu. Le da una apuesta. Oh my god. Half recutando parte uno. En mitad de club mío. Si es el primer grupo. Recordemos que ya me metí al B. Recordemos. Ah, sí. Sí. Que no tengo una partida. Dije, ¿qué? No, 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 no. Que no tengo una partida. Dije, ¿qué? Que no tengo una partida. Sí, sí, sí. Y no me encontré ya después contigo una partida. ¿Te pides perdón? No sé qué pasó por ahí. Sí, sí, puede ser algo así. Tengo que risa. No tengo un chavo. Y te dije que estaba legal. Y que yo me voy a estar mequino que me metí a la cara. No sé qué pasó por ahí. Con calor. Así que... Uy, 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 uy. Que me ha intentado hacer la troleada con la... Con la... No, 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 no. Mira la mierda, mira. Ya, estoy muerto. Ay. Venga, que ganamos, Halfa. Ganamos. Jajajaja. Halfa le follo dos veces seguidas, eh. Tú ya, eh. Con Fries, ya se ha come. Uy. Los hots. Vaya. Qué sé. What the fuck. Eh, pues sí, sí. Podio, podio. Podio de lobos ahí. Triple P. Falta Susana que increíblemente no está en el podio. Ya, la verdad. Es raro, eh. Bastante. Yo es que voy de doble en doble, triple en triple. Madre mía. Y yo voy ahora mismo de bombeta en bombeta. Me están petando por todos lados. Vale, ya no. A ver. Puto Nebel. No, 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 no. No. Uy. Ahí voy a esa partida. Iba a decir, está ganada. No sé. Falta una baja. Una baja. Una baja. Bien. Bene. Mira, qué negativo, macho. Qué negativo. 27, 28. Hola. Eh, ¿yo? Uy, casi, 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 casi. Me ha ido del canto honduro. Vamos, vamos a hacer un farm. ¿Un farm? Ah, te entendía un farm. ¿Cómo reparten farm? ¿Regalan? ¿En serio? Sí, sí, te lo hago yo. Oh, qué bien, qué bien. Jajajaja. Mira, te digo que es uno. Te digo que es uno. Te digo que es uno. Bueno, yo, uno con uno. Jajajaja. 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 Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.